Este año queremos celebrar la Navidad junto a todos nuestros fieles seguidores, por eso hemos organizado un gran sorteo navideño. Si quieres participar solo debes seguir los siguientes pasos. 1. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y a nuestra página de Facebook. 2. Comparte 5 videos del canal en tus redes sociales con el hashtag Sorteo Navideño con el resumen y con el hashtag Sorteo Navideño Doramas. 3. Envía las capturas de pantalla demostrando que ya nos sigues en nuestras dos redes sociales y de los 5 videos compartidos al siguiente correo. ¡Y listo! ¡Ya estás participando! Habrá primero, segundo y tercer lugar y los premios consistirán en kits de productos asiáticos ya sea comida o productos de belleza. Los ganadores se darán a conocer el día 24 de diciembre por nuestras redes sociales. ¿Qué esperas? ¡Participa ya! Lin Wan es una guapa y tranquila chica perteneciente al mundo del espectáculo y recientemente había sido invitada a participar en un concurso de citas, el cual se transmitiría en televisión, momento en el que Ben Hiao, su representante, le informa que si no lograba hacer el programa, su empresa dejaría de darles recursos. Pero mientras platicaban, recibe la visita de Liu Yan, otra chica del espectáculo, quien siempre la trataba mal, pues la veía como una gran amenaza, quien se acerca para informarle que había decidido que Liu Mo, el chico que sería su pareja en el programa, ahora sería de ella, por lo que la protagonista intenta hablar con la villana tranquilamente, pero ella se da la vuelta y la golpea, lo que Lin Chen, su hermana gemela, logra ver a lo lejos, así que comienza a grabar aquella escena para segundos después salir de su escondita y pedirle que deje en paz a su hermana o subir el video que acababa de grabar a redes sociales, y justo en ese momento aparece el personal del vestuario, quien le entrega a Lin Wan dos vestidos, pues enseguida se llevaría a cabo una sesión de fotos publicitarias, momento en el que la villana le ordena a la chica que no se vista de rojo y se va, sin embargo Lin Chen, queriendo defender a su hermana, decide vestirse con un hermoso y elegante vestido rojo y aparecer en la sesión de fotos fingiendo ser Lin Wan, lo que de inmediato molesta a la villana, y gracias a su parecido tan increíble con su gemela, nadie nota el cambio, mientras que por otro lado, la protagonista al no encontrar a su hermana, comenzó a buscarla por todos lados, y mientras la llamaba por teléfono, alguien le llegó por la espalda empujándola por las escaleras, causándole una caída tan fuerte que de inmediato quedó inconsciente, por fortuna Lin Chen y su representante rápidamente lo encontraron, así que llamaron a la ambulancia, sin embargo, esto significaba que como la protagonista no podría participar en el programa, su empresa la despediría, por lo que en ese momento Mei Hiao tiene la idea de que la única forma de salvar todo, era que Lin Chen tomara el puesto de su hermana y fingiera ser ella, lo que al principio la chica duda, pero termina aceptando, así que ahora debió de conseguir una nueva pareja para poder continuar dentro de la competencia, por lo que su representante rápidamente le consiguió a un candidato quien se estaba hospedando en el mismo hotel que ellas, pero ahora el trabajo de la chica sería convencerlo, así que rápidamente acude a la habitación del chico pidiéndole hacer a su pareja en el programa, y a cambio le daría 100.000 yuanes, pero hasta este momento no le había visto la cara al chico, por lo que en cuanto él voltea, la chica se queda en shock, y rápidamente le llegó a su mente un recuerdo de la secundaria, pues ella siempre estuvo enamorada de un chico llamado Lu Shun, pero cuando por fin se armó de valor para confesarle sus sentimientos, él la rechazó, pero ella nerviosa sin saber cómo actuar se acercó a él para darle un beso, y luego salió corriendo, y para su mala suerte nunca más supo de él, pues después de eso se transfirió. Hacemos esta pausa para recordarte que tenemos un segundo canal llamado MisAnime, en donde encontrarás los mejores resúmenes de animes todos los domingos, síguenos, es gratis. Así que muy nerviosa la chica por verlo ahí, después de tantos años decide darse la vuelta e irse, por lo que llegando con su representante comienza a contarle la historia, mencionando que no podía quedarse ahí, entonces comienza a empacar sus cosas para irse. Pero justo en ese momento aparece el director mencionando que las grabaciones comenzarían, pero avisándole que como no tenía pareja prácticamente aparecería en el primer capítulo, y después de eso ya no las necesitarían, lo que la chica ve como algo fácil. Así que comienzan a grabar, y justo cuando estaban por eliminar a Lin Chen aparece Liu Shun, y frente a todos les dice que él sería su pareja, lo que pone nerviosa a la chica pero decide aceptar, lo que de inmediato enfurece a Liu Zhang, la villana, pues ella creía que ya se había deshecho de su rival, pero ahora tenía una pareja mucho mejor que la de ella. A continuación, el primer reto de las parejas sería tener un campamento, y mientras todos disfrutaban de una cálida fogata, Liu Zhang comienza a hacer todo lo posible por llamar la atención, pues deseaba que ella y su pareja fueran los favoritos del público, pero cuando Lin Chen lo nota, se molesta y acepta su derrota, momento en el que Liu Shun le escucha, así que le pregunta si quería ganar tomándola de la cabeza y besándola frente a todos, lo que pone nerviosa a la chica, así que finge tener que ir al baño y se va. Minutos más tarde, cuando llega la hora de regresar al hotel, Liu Zhang, muy molesta con Lin Chen por haberse robado a su protagonismo, decide crear un nuevo plan junto a su asistente para desprestigiar a la chica, y así obligarla a irse. Entonces fingen que habían perdido una pulsera, y casualmente cuando comienzan a buscarla, la encuentran en la bolsa de la protagonista, pero ella, actando de una manera muy tranquila porque sabía que todo era parte de un plan, saca la pulsera de su bolsa y la avienta, motivo por el que ahora culpan a la chica de haberla roto. Así que Liu Zhang aprovecha el momento para decirle que la mejor forma de compensar su daño era renunciando al programa, a lo que Lin Chen de inmediato se niega, momento justo en el que Liu Shun aparece, y la villana empujando una mesa ensucia con su café al chico, motivo por el que el chico le hace pagar de la misma manera como lo estaba haciendo con su cita, así que le pide que le pague una cantidad muy exagerada para la tintorería, y que de ahí mismo se cobrara lo de la pulsera, lo que hace enojar a la mujer, así que pagan su error y muy molesta se va. Horas más tarde, mientras la protagonista y su representante se encontraban en su habitación descansando, comienzan a hablar de cómo había logrado engañar a todos hasta ese momento, fingiendo que la chica era su hermana, pero sin darse cuenta Lin Chen grababa todo en una nota de voz, y por error se la manda a su cita, y cuando se da cuenta de lo que había hecho comienza a entrar en pánico, así que rápidamente va a la habitación del chico esperando poder remediar su error, por lo que le pide que le preste su teléfono, pero Liu Shun viendo su desesperación se niega a dárselo tan fácilmente, por lo que comienza a pelear por él hasta el punto en el que la chica resbala cayendo encima del chico, momento en el que toma el teléfono y elimina la nota de voz. A la mañana siguiente se llevaría a cabo la filmación de un comercial de una de las marcas de bebida patrocinadoras del programa, pero cuando Lin Chen la aprueba se da cuenta que no era para nada buena, por lo que comienza a criticarla, y su enemiga nuevamente creyendo que esa era su oportunidad de sacarla del programa decide grabarla, y luego poner el audio a todo volumen frente al dueño de la marca, lo que ofurece tanto al hombre que de inmediato le pide al director que despida a la chica, pero nuevamente aparece Liu Shun, quien siendo el presidente de la compañía SW, y el principal inversionista del programa se niega a despedir a la chica, y al contrario le pide al director que deje de recibir el patrocinio por parte del dueño de la bebida y se va. Para este momento, como ya habían pasado tres días desde que el programa había iniciado, las parejas debían derrotarse, por lo que cuando Liu Shun se entera de esto se molesta y decide renunciar, pues él quería participar con Lin Chen, ya que desde el principio pudo reconocerla recordando que cuando la chica le confesó sus sentimientos, cuando estaban en la secundaria se sintió muy feliz, pues a él también le gustaba, sin embargo después de confesarse a él la vio confesarse a varios chicos más, lo que lo desanimó, pero en ese momento su asistente lo motiva a seguir en la competencia, con la excusa de que si se iba, otros hombres podrían acercarse a la chica. Mientras tanto la villana, tratando de ganar popularidad, decide ir a ver a Lin Chen y pedirle que cambien de pareja, ofreciéndole a cambio un millón, lo que de inmediato llama la atención de la chica, pues estaba quedando sin dinero para pagar la cuenta de su hermana del hospital, y su empresa había dejado de ayudarle económicamente, por lo que ese dinero podría ayudarla mucho, así que decide aceptar el trato. Pero para la mala suerte de la chica, ahora el hombre que sería su pareja no se presenta, pues la villana y Lun Chun le habían pagado para inventar una excusa y no aparecer en el programa, así que a la protagonista se le ocurre la idea de invitar a Sen Xi Zhang, un viejo conocido de la secundaria, pero en cuanto al protagonista lo ve, se enfurece, pues él fue uno de los tantos chicos a los que les confesó sus sentimientos, entonces el reto comienza y los participantes debían preparar un tiramisú, y una vez terminado el reto, el equipo contrario debía probar el postre del otro equipo, lo que pone en un gran aprieto a Lin Cheng, pues el postre llevaba chocolate y ella era alérgica, pero cuando Lun Chun nota eso, se acerca a la chica para comer el bocado por ella, y al mismo tiempo la besa. Debido a esto, la relación entre ambos chicos comienza a hacerse tendencia en redes sociales, lo que comienza a cansar a la protagonista, así que para distraerse un poco, decide salir a cenar con Sen Xi Zhang, quien le pregunta por qué se estaba haciendo pasar por su hermana, y que cuando regresaría a la escuela, pues la chica estaba estudiando para ser médico veterinario, ya que este siempre había sido su sueño, a lo que la chica le contesta que por fortuna este semestre era de prácticas, y que no tenía que asistir a la escuela, y justo en ese momento la chica recibe una llamada de su representante, informándole que un doctor extraño con guantes negros había entrado a la habitación de su hermana, pero que había huido, por lo que preocupada rápidamente acude al hospital, encontrando bajo la lluvia en el bote de basura en los guantes del villano, así que decide acercarse y tomar una fotografía como evidencia, pero mientras lo hacía cae un rayo, lo que asusta a la chica haciéndola recordar, que cuando ella era pequeña, una noche lluviosa de camino a casa, un hombre comenzó a seguirla, empujándola tan fuerte contra una valla de metal, que le hizo perder la conciencia, momento en el que alguien comienza a acercarse a ella lentamente, por lo que tratando de defenderse, toma un palo con un clavo y golpea al tipo, descubriendo que en realidad se trataba de Lu Shun, así que rápidamente lo lleva a curarlo, pero cuando el chico se da cuenta que iba acompañada de Sen Si Chang, se molesta, así que comienza a actuar muy adolorido, para que la chica se quedara con él, momento en el que Sen Si Chang comienza a creer que el protagonista ya había descubierto que la chica en realidad no era Lin Wan, sino su hermana, así que sin temor decide preguntárselo y Lu Shun lo acepta, por otro lado Liu Chan molesta de que la protagonista comenzara a ganar mucha más fama que ella, comienza a quejarse con su asistente, quien le menciona que en la antigüedad Lin Wan era más callada, pero últimamente respondía a todo, lo que deja pensativa a la villana, y de inmediato recuerda a Lin Chen, su hermana gemela, por lo que cree que habían cambiado de lugar, así que para confirmarlo, deciden darle un poco de chocolate, ya que Lin Wan siempre lo comía debido a que padecía de azúcar baja en la sangre, pero si éste le hacía daño significaba que era una impostora, así que rápidamente Liu Chan junto a su asistente acuden a la grabación de un segmento en el que aparecen ambos protagonistas, y discretamente añaden chocolate a sus bebidas, por lo que en cuanto la chica tomó un sorbo comienza a salirle salpullido, así que rápidamente pide que detengan la grabación y acude al baño, pero por fortuna al no haber sido una porción más grande de chocolate, le pide a su asistente que solo cubra su salpullido con maquillaje, para que ella pudiera continuar con la grabación, desgraciadamente justo en ese momento entra la villana con su asistente, quienes comienzan a grabarla, entonces le dicen haber descubierto su secreto, por lo que le piden comer un chocolate delante de ellas para demostrar que ellas tenían razón, así que la protagonista presionada abre el chocolate y decide morderlo, y por unos segundos no le sucede nada, lo que deja a Liu Zhang con la boca abierta pues parecía que su teoría había fallado, entonces Lin Chen decide irse, para metros más adelante perder toda la fuerza, momento justo en el que Liu Shun la atrapa y la ayuda a seguir fingiendo que estaba bien, sin embargo en ese momento la chica se desmaya y despierta en el hospital, a continuación mientras Meng Chao le daba ánimos a su estrella, recibe una llamada de un productor ofreciéndole reunirse a cenar con él esa noche junto a Lin Wan, para seguramente darle un papel dentro de un drama, lo que emociona mucho a las chicas, así que sin pensarlo asisten a cenar en donde se encuentran con Liu Zhang, pero en cuanto el productor llega comienza a darles de beber, pues su plan era emborracharlas para después aprovecharse de ellas, sin embargo cuando Lin Chen comienza a darse cuenta de sus intenciones, le pide a su rival que vaya a pedir ayuda, y para su buena suerte el protagonista rápidamente acude a su rescate, encontrando al productor encima de la chica, por lo que furioso lo empuja y salva a la chica, quien de lo ebria que estaba no podía mantenerse de pie, por lo que el chico la abraza llamándola por su verdadero nombre, lo que causa curiosidad en ella, así que le pregunta desde cuándo se dio cuenta que era ella, y el chico le contesta que desde el principio, momento en el que se nos muestra una escena de meses atrás, cuando iniciaron el programa de citas, y él al darse cuenta que uno de los concursos de antes era Lin Wan, de inmediato cree que tenía algo que ver con su amor de juventud, por lo que inmediatamente se convirtió en el principal inversionista, y en cuanto las grabaciones comenzaron se hospedó en el mismo hotel, lugar del que el chico era dueño. A la mañana siguiente cuando Lin Chen despierta alguien llama a la puerta, y cuando abre se encuentra con su rival, quien como agradecimiento por haberla salvado la noche anterior, le promete que no volvería a apuñalarla por la espalda, sin embargo si tenía información que la destruyera aún la usaría en su contra, y enseguida aparece una chica del personal del programa informándole que comenzaría a prepararla, para continuar con la grabación que quedó pendiente, por lo que rápidamente la chica se alista, sin embargo mientras la maquillaban aparece una mujer acompañada con dos fotógrafos, quien comienza a culpar a la chica de ser la amante de su esposo, o sea el hombre que la noche anterior quiso aprovecharse de ella, así que Lin Chen de inmediato comienza a defenderse, pero al no tener pruebas la mujer no le creía, y justo cuando todo parecía empeorar aparece Lun Shun, quien poniéndose del lado de la chica, dice frente a todos que él también fue testigo de lo sucedido, aceptando frente a todos que él y la chica tenían una relación, así que rápidamente la jala hacia él y la besa, entonces el protagonista le pide a la mujer que vaya con su esposo, y le pide que dé la cara y hable con él, pero si se negaba estaría claro quién era el culpable, lo que deja a la mujer callada y decide irse, y justo mientras todos los paparazzis lo fotografiaban, Lun Shun ve a uno que particularmente le parece extraño, por lo que comienza a perseguirlo, pero desgraciadamente lo pierde de vista, por otro lado cuando Sensei Chang se entera de que los protagonistas ya habían confirmado su relación, se molesta, pues el chivaba años enamorado de la chica, así que rápidamente acude a la casa de ella esperando obtener una explicación, y en cuanto llega Lin Chen le confiesa que todo era mentira, sin embargo son interrumpidos por Lun Shun, y casualmente había decidido pasar a saludar, por lo que los tres chicos comienzan a sentirse incómodos, así que deciden salir a cenar juntos, y mientras salían el protagonista ve escondido entre los arbustos a un hombre, el mismo que vio durante la mañana entre los reporteros, así que creyendo que quería hacerle daño a Lin Chen, le pidió a Zheng Xinjiang que la cuide y él va a averiguar quién era, momento en el que recibe una llamada de un número desconocido, y al contestar escucha una voz preguntando si lo recordaba, momento en el que le llegó al chico un recuerdo de muchos años atrás, mientras estaba en la secundaria, pues la tarde del día que Lin Chen intentó confesarse decidió seguirla, y cuando llegó a un callejón comenzó a encontrar sus libros tirados, por lo que preocupado comenzó a buscarla, encontrándola en el suelo, y delante de ella un hombre, por lo que creyendo que quería hacerle daño, el chico se lanzó sobre él tratando de detenerlo, recibiendo varios golpes por parte de éste, hasta que finalmente apareció la policía y detuvieron al tipo, y mientras se lo llevaban le prometió que regresaría por él, así que en ese momento el mismo hombre apareció frente a él dejando al chico en shock, entonces frente a frente comienza a decirle que de no haber sido por los 5 años que estuvo en prisión, su vida sería diferente, contándole que ahora todos lo rechazaban por su pasado, su madre había muerto, su esposa lo había dejado, y su hijo se había suicidado, echándole a él la culpa de todo, mencionando que se había regresado no fue para matarlo a él y a Lin Chen, sino para hacerle sentir lo mismo que él sintió, haciendo que todos los despreciaran, así que se da la vuelta y se va, debido a esto el chico un tanto temeroso decidir a la casa de su enamorada y asegurarse de que estaba bien, pero al enterarse de que su representante no pasaría la noche con ella, decide quedarse en su casa y cuidarla, lo que tomó por sorpresa a la chica y decide aceptar, sin embargo Lu Shun comienza a recorrer la casa, dándose cuenta por algunas fotos en la pared que su amada tenía una hermana gemela, horas más tarde mientras el protagonista dormía, Lin Chen acude a verlo, pues no podía conciliar el sueño, comenzando a recordar cómo fue su juventud enamorada del chico, entonces de la nada le pregunta en voz baja por qué un día de la nada desapareció, momento en el que se nos muestra un recuerdo de la noche en que salvó a la chica, pues debido a todos los golpes que recibió del villano, su húmero y su tibia se fracturaron, provocando una necrosis en su cadera, por lo que tuvo que someterse a una cirugía para después recibir rehabilitación, sin embargo ese proceso solo podía llevarse a cabo en Estados Unidos, pues China no contaba con el programa de rehabilitación, por lo que a pesar de no querer tuvo que dejar el país, a la mañana siguiente nuestros protagonistas regresan nuevamente a su rutina normal de grabación, sin embargo ahora al director se le había ocurrido la idea, de que para hacerlo más emocionante en las próximas citas las parejas tendrían una cita doble, en el parque de diversiones, lo que no emociona a las chicas, sin embargo comienza una batalla por ser la pareja más dulce, para así ganarse al público, pero en esta ocasión Liu Zhang gana, así que la protagonista desesperada revela ante todos que ella y su novio falso ya vivían juntos, dejando a todos los presentes en shock, así que rápidamente le lanza una mirada a Lunshun para que la apoye, y rápidamente lo hace, así que todos aplauden su relación robándose el protagonismo nuevamente, por lo que cuando las grabaciones finalizan, ambos chicos deben regresar a casa juntos, pues los periodistas comienzan a seguirlos, debido a esto Lin Chen le pide al chico que firme un nuevo contrato para ahora vivir juntos, pero pidiéndole que por este contrato no le cobrara, porque ya no tenía más dinero, a lo que el protagonista accede con la condición de que cada que saliera de casa, le avisara a donde iba y fuera acompañada, sin embargo la mañana siguiente a la protagonista le dan ganas de ir a visitar a su hermana en el hospital, pero el chico la descubre mientras se escabullía por la casa, así que se ofrece a llevarla prometiéndole que no se bajaría con ella, así que juntos se ponen en marcha, desafortunadamente minutos más tarde mientras Lin Chen cuidaba de su hermana decide salir al baño, momento en el que ve a Liu Yan caminar hacia la habitación, pues la chica había recibido varios mensajes de un número desconocido, quien la invitaba a visitar la habitación de Lin Wan en el hospital, así que curiosa de saber quién estaba ahí decide ir, por fortuna Liu Shun la ve llegar, así que rápidamente acuida al rescate de su enamorada, haciéndole creer a la villana que la razón por la que la protagonista estaba ahí, era porque se había sometido a una cirugía plástica, lo que la deja muy satisfecha, así que decide irse, a continuación cuando vuelven a quedarse a solas entra una enfermera, quien revela que la que estaba postrada en cama era Lin Wan, lo que deja a su gemela helada, pues Lun Chun finalmente se había enterado que durante todo ese tiempo había fingido no conocerlo, pasan los días y llega el día de que Lin Chen presenta el examen del semestre de su carrera, desafortunadamente la grabación y el examen serían en el mismo lugar y a la misma hora, por lo que finge sentirse mal con el director para así poder ganar tiempo y asistir a su examen, lo cual logra de inmediato, pero para la mala suerte de la chica en cuanto el examen termina sus compañeras la identifican como la hermana de Lin Wan, por lo que inmediatamente se acercan a ella para pedirle que les consiga una foto con su hermana, pero ella tratando de zafarse decide comer chocolate para tener una alergia y así excusarse con que tenía que ir al hospital, pero mientras la chica huía ve por los pasillos de su escuela a Liu Zhang, por lo que temerosa de que la descubrieran decide esconderse en un salón, comenzando a sentirse cada vez más mal, pues su reacción alérgica estaba surgiendo efecto, justo el momento en el que Liu Shunda aparece, así que la carga y se la lleva, así que la villana tratando de descubrir la verdad de una vez por todas se acerca a ellos para desenmascarar a Lin Chen, momento en el que el protagonista se acerca para besar a la chica causando la distracción que necesitaba, pero gracias a ese beso la protagonista comienza a creer que quizá nuevamente se estaba enamorando de su amor de juventud, a la mañana siguiente se llevaría a cabo una conferencia de prensa entre las dos parejas más famosas del programa, la de Li Yuan y la de los protagonistas, lamentablemente para este momento la villana ya se había enterado que una de las dos gemelas Lin estaba en coma en el hospital, pues su asistente le había conseguido toda la información, así que antes de que las preguntas comenzaran, Liu Zhang se pone de pie frente a todos los medios de comunicación, y le pregunta a la protagonista si ella en verdad era Lin Wang, lo que pone a los protagonistas nerviosos, pues la villana había descubierto la verdad, entonces frente a todos muestra un video de Lin Wang en coma, provocando que toda la prensa comience a cuestionar a Lin Chen, momento en el que la villana metiéndoles más presión le exige que haga una videollamada con su hermana, pues sabía que nadie le contestaría, sin embargo Liu Shun ya se había adelantado a esto, pues creía que el objetivo de esa conferencia de prensa era para hacer quedar mal a su enamorada ante todos los fans, por lo que un día antes le pidió a la chica grabarse a sí misma como si estuviera en una videollamada, la cual reprodujeron justo al momento de que ella llama a su gemela, haciéndole creer a todos que ella y su hermana estaban bien, dejando un ridículo a la villana, pero para su mala suerte cuando los protagonistas estaban por irse, Liu Zhang recibe un mensaje de Sam Ping, el hombre que le prometió a Lin Shun que lo destruiría, en donde le enviaba el contrato de la relación falsa de los protagonistas, lo que nuevamente causa revuelo entre los periodistas, así que el chico tratando de proteger a su enamorada confiesa ante todos que efectivamente tenían un contrato, pero las cosas se dieron así porque Liu Zhang quiso obligar a Lin Shun a abandonar las grabaciones, sin embargo con el paso del tiempo sus sentimientos superaron el contrato y finalmente se enamoraron, momento en el que se voltea para preguntarle a la chica si algún día se casaría con él, provocando que la chica se quedara en shock, pero siguiendo la mentira contesta que sí, momento justo en el que el chico ve a su acosador entre todo el público, así que toma a la chica y se van, mientras tanto la villana se encontraba en su habitación muy molesta por cómo habían salido las cosas, pues seguramente su reputación se vería afectada, y justo en ese momento recibe una llamada del número desconocido que le envió el contrato de los protagonistas, quien le dice que le dio todas las pruebas y las desperdició, al mismo tiempo que llaman a la puerta, y cuando abre se encuentra con Sam Ping vestido con traje, quien de inmediato le revela que él era quien le había mandado las pruebas para destruir a los protagonistas, recordándole también que años atrás él abusó de ella, lo que despierta un gran miedo en la chica, pues era un recuerdo que constantemente la acechaba, entonces le dice que de ahora en adelante debía ayudarle a destruir a Lunshun y Linchen, pues si no al vacía revelaría que Liu Jian era su nombre falso, pues se lo había cambiado para que nadie supiera lo que le pasó, al mismo tiempo que sacaría a la luz todas las fotos que tenía de ella, entonces se da la vuelta y se va, pero antes de salir de la habitación le revela que todo ese tiempo había tratado de destruir a Linchen, la persona que esa noche intentó defenderla de él, dejando a la chica muy asustada, por otro lado Lunshun comienza a creer, y la única forma de que su acosador consiguiera toda la información que le proporcionó a Liu Jian, era siendo alguien cercano a él, por lo que le pregunta a su asistente si había contratado a alguien diferente en los últimos tres meses, a lo que el chico le contesta que solo a su chofer, siendo este Zhang Ping, lo que de inmediato nos alerta y manda a investigar al hombre, descubriendo que toda la información que dio era falsa. Pasan los días y ambos protagonistas por fin aceptan que estaban enamorados del otro, sin embargo por consejo de sus asistentes deciden esperar a aquel otro del primer paso, pero ninguno lo hace, mientras que por otro lado Zheng Xinjiang cansado de ocultar durante varios años sus sentimientos por Linchen, decide armarse de valor en invitarla a cenar para finalmente revelarle lo que sentía, pero Lunshun descubriendo su plan decide interrumpirlos, haciendo todo lo posible por evitar aquella confesión, al punto de querer obligar a la chica a regresar a casa con él, pero Zheng Xinjiang le hace ver que él no era nadie para decidir por la chica, y triste decide irse, sin embargo mientras salía del lugar toma valor, así que regresa y sin decirle nada la jala hacia él y la besa, teniendo un momento muy romántico, entonces Linchen curiosamente le pregunta si esa era la primera vez que se le confesaba a alguien, y el chico le contesta que no, lo que la hace enojar, así que le da un golpe en la cara y se va, lo que no sabía la chica era que su primera confesión también fue hacia ella cuando estaba en la secundaria, sin embargo no pudo hacérsela, pues mientras practicaba como la haría apareció ella y lo interrumpió, a continuación se llevaría a cabo una conferencia de prensa, en donde Lunshun y Linchen anunciarían su compromiso frente a todos los medios de comunicación, pues en la última conferencia en la que participaron prometieron que muy pronto se comprometerían, pues esa fue la manera de detener la furia de los fans por los rumores que habían surgido de ellos, debido a esto Lunshun acude al lugar a revisar que todo estuviera en orden, pues su plan era hacerle una propuesta de matrimonio real a la chica, sin embargo justo en ese momento el chico es interrumpido por Liu Yan, quien le informa que había encontrado información acerca de San Ping, por lo que de inmediato corre a su habitación esperando encontrar algo que lo ayudara a detener al villano, desafortunadamente la chica se había aliado con el hombre y solo había sido una trampa para acorragarlo, momento en el que aparece por su espalda y le inyecta sedante, informándole que al mismo tiempo Linchen estaba siendo encerrada en la cámara de congelados de su escuela, mencionando que la única manera para salvarla era que él aceptara frente a todos que él había sido el violador de Liu Yan, pero el chico nada más por vencido tan fácilmente se realizó una cortada en la mano para que así el sedante no le hice el efecto, y de inmediato sale corriendo en busca de su enamorada, a quien por fortuna logra rescatar, así que rápidamente es llevado al hospital, en donde afortunadamente le dicen que solo había sido un susto y que ella estaba bien, mientras que por otro lado los periodistas que esperaban en la conferencia de prensa comienzan a molestarse porque los protagonistas ya habían tardado más de una hora en llegar, sin embargo minutos más tarde los dos chicos aparecen tratando de calmar las cosas, pero de inmediato son atacados por preguntas sobre si cancelarían el compromiso, y antes de que pudieran contestar todos los teléfonos comienzan a recibir mensajes, y al averiguar de qué se trataba encuentran una foto de Liu Shun en la habitación de Liu Yan, por lo que el chico ahora comienza a ser cuestionado por esta situación, pero al no querer contestar una de las periodistas decidió ir hasta la habitación de Liu Yan, para que ella le diera una explicación, encontrando a la chica sin vida en su habitación, por lo que de inmediato todos concluyen que quien le quitó la vida fue el protagonista, culpándolo también de haber sido él quien abusó de ella 10 años atrás, lo que deja en shock a Lin Chen, pues se refería a la misma noche en la que ella trató de salvar a una chica, y terminó inconsciente por golpearse la cabeza, y tampoco podía creer que Liu Yan fuera la chica a la que intentó salvar, y que su enamorado fuera el villano, así que comienza a defenderlo revelando que ella sabía que Liu Shun no era el culpable, pues ella había estado presente en esa ocasión, revelando que en realidad ella era Lin Chen, pero gracias a eso los periodistas ahora comienzan a atacarla a ella por haber fingido ser su hermana, así que los protagonistas no tienen de otra más que huir del lugar, así que mientras la chica esperaba en el estacionamiento a que su asistente pasara a recogerla, es abordada por Sam Ping, el villano, quien le confiesa que había regresado a vengarse de ella y de Liu Shun, por haberse metido en lo que no les importaba años atrás, confesándole que su objetivo era hacerlos quedar mal ante el ojo público, lo que asustó un poco a la chica, debido a esto los protagonistas comienzan a ser odiados por todos, tanto que a cualquier lugar al que iban los trataban mal culpándolos de la muerte de Liu Yan, por la noche mientras ambos chicos daban un paseo, Lin Chen recibió una llamada de una paquetería, informándole que Liu Yan le había enviado un paquete, por lo que rápidamente regresa a casa, y al abrirlo encuentra una memoria USB que contenía un video de la chica en donde le agradecía por haberle intentado salvar años atrás, al igual que a Liu Shun, dándose cuenta de inmediato que esa era la mejor prueba para demostrar su inocencia, así que rápidamente decían salir de casa y acudir a la comisaría, pero para su mala suerte el villano ataca al protagonista en el estacionamiento, dejándolo muy malherido, entonces toma su auto y va a recoger a Lin Chen, quien no se percata de que su enamorado no era quien manejaba el auto, y se sube encontrándose con Sang Bing, quien de inmediato la amenaza con un cuchillo, por lo que decide llevarla a un lugar abandonado en donde planea quitarle la vida, pues su objetivo era que pareciera que se sentía culpable por la muerte de Liu Yan, por lo que ella misma se suicidó, y debido a eso la policía terminaría cerrando el caso, pero justo en ese momento la chica le dice que tenía un video de Liu Yan, en donde decía que ellos dos eran inocentes, al igual que algunas fotografías que lo incriminaban, por lo que el villano decide cambiar su plan y usar de rehén a la chica, para que Lun Chun le llevara la evidencia que tenían en su contra, así que rápidamente llama al protagonista, y él a pesar de su condición acude de inmediato al rescate de la chica, entregando una memoria USB a Sam Pink, haciéndole creer que ahí estaba todo, pero el villano no le cree, así que le pide que reproduzca el video, momento en el que ambos chicos comienzan a crear una distracción hablando acerca de sus sentimientos, para finalmente poder golpear al tipo y lograr escapar, lo cual logran después de que Lun Chun fuera apuñalado por la espalda, pues justo en ese momento aparece la policía y se llevan al villano, debido a esto ambos protagonistas acuden al hospital, en donde sus heridas son sanadas, y mientras se confesaban el uno al otro sus sentimientos, son interrumpidos por Zheng Ziyang, quien le pide a la chica un momento para hablar, y armándose de valor por fin le confiesa que la ama, pero ella inmediatamente lo rechaza mencionando que estaba enamorada de Lun Chun, lo que el chico ya sabía, así que feliz de haber revelado lo que sentía, se despide de la chica, pues planeaba irse al extranjero a estudiar, y justo en ese momento aparece una enfermera, informándole a Lun Chun que finalmente su hermana había despertado, por lo que muy feliz cora hasta su habitación a saludarla, a la mañana siguiente llega la fecha en la que los protagonistas le habían prometido a la prensa que se casarían, así que ambos chicos sabiendo que sus sentimientos eran correspondidos, deciden llevar la ceremonia a cabo, siendo acompañados por sus amigos y sus seres queridos, entonces Lun Chun le confiesa a la chica que si pudiera empezar todo de nuevo, no dejaría que pasaran esos 6 años, y le confesaría sus sentimientos desde el principio. El saludo de hoy es para Guadalupe Alejandra Sánchez, user-UX5W9SI7H, Juan Carlos Uribe Luna, Cintia Constanza Vásquez, user-PH6FE7YP2M, y Arianchis986, muchas gracias por vernos. ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¡Gracias!